El ministro de desarrollo agrario y riego, Víctor Maita Frisancho, anunció que uno de los pilares fundamentales de su gestión será convertir a los hombres de campo en proveedores del Estado. Así lo manifestó en el marco de la ceremonia de transferencia de cargo. Una de nuestras propuestas dentro de la segunda reforma agraria consistirá en capacitar, preparar a los campesinos, a los hombres y mujeres del campo para que se conviertan en proveedores del Estado. En esto consisten las compras estatales, sostuvo. Mediante Decreto Supremo 012-2021, se reglamentó de la Ley 31071 de Compras Estatales de Alimentos de Origen en la Agricultura Familiar y cuya norma permite a las entidades y programas estatales a adquirir hasta el 30% de productos a agricultura familiar. Del mismo modo, el ministro Maita expresó que otro de los pilares de su gestión al frente del Ministerio de Desarrollo Agrario y de la segunda reforma agraria será la promoción de la asociatividad y avanzar en el cooperativismo. Siendo ambiciosos, avanzaremos en el cooperativismo, un legado de la primera reforma agraria. El ministro Maita participó de la ceremonia de transferencia de cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, celebrado en la sede institucional del sector en La Molina, que contó con la presencia del exministro Federico Tenorio Calderón y funcionarios del sector. En su exposición, Maita señaló que uno de los puntos más importantes en los últimos meses ha sido la conversión del portafolio en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el cual es un gesto que reconoce al mundo rural. Ahora ya tenemos un viceministerio de Agricultura Familiar que debemos repotenciar. Eso debemos de reconocer a las organizaciones agrarias y al movimiento campesino, subrayó el ministro. Además, añadió que existen en el sector agrario y en las organizaciones campesinas enormes expectativas en las acciones que ejecutará el Ministerio de Desarrollo Agrario. Porque en estas elecciones se ha visto que el hombre del campo fue a las urnas a depositar un voto por el cambio y nosotros como autoridades tenemos que responder a ello, afirmó. A la ceremonia asistieron los viceministros de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria Alberto Muro Ventura y de Políticas y Supervisión de Desarrollo Agrario María Isabel Remis Simatovic, la secretaria general del Ministerio Ana Domínguez, entre otros funcionarios. ¿Y tú qué opinas del planteamiento de la segunda reforma agraria que permitirá a los campesinos ser proveedores del estado? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo vídeo. ¡Gracias!